No, 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 no. Churrería Maritere, calle Buenaire número 2, churros, porras y más churros. ¡Mmm, qué churros! Ay, perdón, no sé. Tiero, buenísimo, yo te amo, el mío cuore es perfecto. ¡Calla, alamero! ¡Calla un poquico! Madre mía, tiene un síndrome de abstinencia. ¡Madre mía! Que dentro de unos meses vamos a la cha... ¿Todo tal? ¿Todo tal? Que dentro de unos meses va a volver que levantar otra vez el...